Una normativa más estricta de emisiones de SO2 exige una optimización de la planta y de los convertores de SO2 en particular. Los catalizadores VK de TAPSO para oxidación de SO2 están diseñados específicamente para ofrecer un rendimiento técnico que atienda objetivos comerciales ambiciosos, tanto para estimular la producción como para reducir emisiones. La compañía TAPSO tiene un diseño moderno y es capaz de ayudar a la empresa a hacer un выбor correcto en la optimización de los agresos. Los catalizadores VK ofrecen una alta y estable actividad a diferentes temperaturas, tiempos de puesta en marcha de la planta más rápidos, alto rendimiento y reducción de las emisiones de 20 a 50 ppm de SO2 en plantas nuevas, Cumplimiento de las emisiones con la sustitución de catalizadores en plantas existentes Ampliación de la duración de la campaña con el uso de un catalizador de protección contra el polvo especializado Cuando confía en TAPSO como socio, contará con una solución personalizada basada en análisis expertos de su instalación y necesidades únicas. Podemos decir que el experiencia de trabajo con la compañía TAPSO es muy positivo, porque nuestros negocios han colaborado con la compañía TAPSO hace mucho tiempo, y hay un intercambio entre la compañía TAPSO y la compañía TAPSO. Este microscopio aquí nos da un insight into how the catalyst behaves. Y porque este es el único lugar donde se puede mirar las sensaciones sulfóricas en situ, nos da la posibilidad de tener una base científica que nadie más tiene. Nuestro innovador catalizador VK-701 LEAP5 está diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento superior en las condiciones de SO2 más adversas, reduciendo drásticamente las emisiones de SO2. En las plantas de absorción simple y doble, sean cual sean sus necesidades, contará siempre con asesoramiento puntual líder en el sector, asistencia técnica, diagnósticos y resolución de problemas de ingenieros de TAPSO. Asistimos constantemente a plantas en todo el mundo en la optimización de su rendimiento. Y estamos dispuestos a ayudarle a usted también. Si desea más información, visite TAPSO.com.